Muchas gracias, Victoria. Estoy precisamente en la Playa Ramírez y vamos a hablar de este día tan especial hoy, 2 de febrero. Ya voy a saludar a la madre Susana Andrade. ¿Cómo te va? Gracias. ¿Qué tal? Feliz día de Yemayá para ustedes, para toda la gente y para quienes están en estudio también. Muchas bendiciones. Susana, es un día muy especial para vos. ¿Cómo son los preparativos? Sin dudas, desde el día anterior y pasado el 2 también, porque la previa y la posterior son importantes. Es un día de semana, así que la gente va a tender a venir al agua después de los horarios de trabajo. Pero sin dudas que estamos preparándonos para Yemayá hace mucho tiempo. Es una de las fechas que podemos tener más libertad para salir afuera después de la pandemia tan cruda que hemos vivido. Y invitamos a toda la gente a concurrir a las playas de acá de la ciudad, del interior del país, sea de río, sea de arroyo, sea de lo que sea. Porque nosotros concebimos a Yemayá como la fuerza de la naturaleza que existe en las aguas, en todas las aguas de todo el planeta. Esa vida que nos ofrenda el agua hoy va a ser homenajeada especialmente en esta región. Vamos a tener la posibilidad de agradecerle a la MAE los dones que ella nos brinda, porque el agua es necesaria para todas las personas, para la sobrevivencia. De hecho, en este Yemayá, 2 de febrero del 2023, estamos pidiendo que llueva. Porque es muy necesario, porque sabemos que estamos padeciendo sequías endémicas y se necesita muchísimo que llueva. Así que bueno, también ese será el pedido a la madre de las aguas. Entonces, Susana, me decías entonces, bueno, cada uno viene y le puede pedir infinitas cosas a la diosa del mar, pero la ofrenda, digamos, de este año entonces es la lluvia tan necesaria por estos tiempos en Uruguay. Sin dudas, antes que un bandista somos ciudadanía y también estamos padeciendo todo lo que tiene que ver con las sequías que asolan nuestras plantaciones. Es muy difícil para los animales, en el interior del país se está sufriendo. Ya vemos que todo lo que tiene que ver con frutas y verduras no crece debidamente, se estropea, se pierde muchísimo dinero. Hay muchísima gente trabajando que ha perdido todo lo que ha invertido, que va a tener que empezar de vuelta. Entonces, aspiramos a que el Yemen ya escuche nuestros ruegos para que no falte trabajo, no falte salud, esa agua necesaria para todo lo que es la población del Uruguay y de la región venga, venga y sea de provecho y sea para bien de la gente. Así que no se priven de venir a esta fiesta hermosa, que nos recibe a todas y todos por igual, si bien es una festividad de raíz africana e indígena como un banda, que es un culto sincrético, que viene de la colonización, porque tiene que ver con la diáspora africana, la diáspora esclavista, cuando fuimos colonizados. Pero además, esa cruenta esclavitud que dejó de algún modo un resabio de jerarquías culturales. No se ve de igual forma el culto de negros y de indios como se ve la cultura hegemónica, el cristianismo. Sin embargo, un banda es una religión muy democrática. En nuestros altares vas a ver santos católicos y también imágenes africanas e imágenes de caboclos, de indígenas de nuestras regiones. Entonces, comulguemos, es una fiesta de convivencia, es una fiesta que la puede vivir toda persona desde lo que es. Así no sea un bandista, puede venir al agua a pedir a Yemanjá que le cumpla sus necesidades y agradecer la vida que nos da el agua. Es un día de milagros, es un día que hay mucha energía latente en torno a las aguas naturales. Si no pudieran venir hoy, vengan cualquier día. Yemanjá siempre está, el agua siempre está. Uruguay es un país regado por las aguas naturales. Eso es una bendición. Pero si pueden venir hoy, mejor. Es un día de festividad. Se calculan entre las personas que vienen a las playas ciudadanas y van al interior del país o quienes residen en el interior del país y van a los ríos. Se dice que hay 500.000 personas alrededor de las costas y de las playas de nuestro país. Eso es maravilloso. Hay muchísima gente que va a curiosear, muchísima gente, turistas, periodistas, antropólogos, gente que va a pasear simplemente. Pero también es una puerta de entrada porque es la oportunidad de ver el culto afro en la calle. Que a veces tenemos temor por prejuicios, por esa discriminación racial o ese racismo religioso que nos acompaña. La gente no entra a un templo. Preguntás dónde hay un templo porque me quiero santiguar y nadie sabe, pero todo el mundo va. Entonces hoy es una oportunidad de venir al agua, conocer templos, llevarse una tarjetita y después concurrir para limpiarse espiritualmente, energéticamente. Lo que todos precisamos, energía positiva, esperanza, salud, tener un trabajo dignamente remunerado, la felicidad, la salud para nuestros niños, la alegría. Todo lo que tiene que ver con la humanidad, eso Yeman ya lo cumple si pedimos con fe. Me quiero detener en ese número que manejabas aproximado. 500.000 personas es una gran cantidad de gente. ¿Ese es el número estimado de fieles que ustedes piensan que hay acá en Uruguay? En realidad no sabemos, no tenemos una medición. Hemos pedido que el INE haga una medición adecuada con respecto a los cultos afro. Sabemos que hay mucha discriminación. La gente a veces no se reconoce afroumbandista porque tiene temor de ser discriminado o que lo vean con otros ojos en su trabajo o que le teman porque desgraciadamente somos asociados a magia negra, a eso que llaman macumba o que nos dicen peyorativamente los macumberos. Siento que para nosotros macumba es un rito sagrado o tiene que ver con un tambor que se toca en los rituales. Pero es usado, sabemos, como para denostarnos. Lamentablemente desde las invasiones colonialistas hay hegemonías culturales que hacen ver el culto de negros y de indios como de menor categoría. Y no es así. Las culturas son diferentes simplemente, no son unas mejores que otras, ni peores que otras. Lo que sí creemos que Iemanjá nuclea muchísima gente porque la gente va libremente, aunque no se reconozca afroumbandista, puede ir a visitar ese día los cultos que se hacen a cielo abierto. Y es una puerta de entrada a los cultos. Muchas veces la gente comienza por la fe en Iemanjá concurrir un 2 de febrero a las playas. Y después queda eso latente porque también forma parte de nuestras raíces culturales. Acá estaban los originarios, llegaron los invasores europeos y después trajeron esclavizados a poblaciones africanas, de países africanos costeros, la mayoría de ellos. Iemanjá es un culto que nace en un río en Nigeria, en Abeokutá. Y con la diáspora esclavista en los barcos negreros que cruzaron los mares, se adueña de las aguas oceánicas porque es la madre de casi todos los orillas en las leyendas. Junto con Oyala, que además Oyala rige el 2023. Este año está gobernado por Yisha Oyala. Así que la fuerza de las aguas está especialmente irradiante. Hay portales abiertos, hay energías latentes que debemos aprovecharlas en los momentos. Es como una especie de biorritmo, ¿no? En esos momentos particulares donde se expresa la fe a través de simplemente acercarse al agua. No necesitan traer ofrendas cuantiosas. O sea, Iemanjá no mira el poder adquisitivo de las personas. Iemanjá mira el corazón. Si tú tenés solo una flor para entregarle o nada y es tu corazón el que habla con tus necesidades y tu agradecimiento, bueno, acercate, no dejes de pasar esa oportunidad porque es un día, vuelvo a repetirlo, donde se dan milagros particulares cuando la gente pide con corazón abierto y con mucha fe. Así que bueno, si bien es una, a ver, cargamos ese estigma de magia negra capaz que asociado al color de la piel porque es un culto que nace de negros y de indios, como dije ya, sabemos que es una religión más. Y todas las religiones hacen bien a la gente. En un mundo de tanta violencia no dejemos de darle oportunidad a la paz que irradian las religiones. Un banda también, cultos afro, una religión que tiene un mensaje tan vigente, hoy que vivimos el calentamiento global, efecto invernadero, todo lo que hemos poluido a la naturaleza. El mensaje de los cultos afro de cuidado y veneración a la naturaleza, como el agua, los montes, el río, las plantas, la vegetación, está totalmente vigente. Recuperemos esa raíz, que es nuestra también, y vivamos la fiesta de Yemayá como lo que es, una celebración popular que nace de un rito africano, pero que hoy día involucra a toda la humanidad y bendice sobre todo eso a toda la humanidad que se acerca con buen corazón y con sus pedidos y con su agradecimiento en torno a las aguas naturales. Susana, ¿cómo sigue tu día ahora? Porque ya vi que tenés una actividad heavy hoy. Hoy es un día para pasar sonriendo, porque en realidad, ahí está Yemayá, que también viene de la lluvia, esperemos que se manifieste de una vez, que llueva, por favor, es uno de los pedidos especiales que hacemos, como decíamos anteriormente. Pero tenemos también la invitación a la fotogalería del Parque Rodó, que la Intendencia de Montevideo, a través del Centro de Fotografía y de la Secretaría Afro de la Intendencia, pusieron acá en Pablo de María y la Rambla, acá cerquita, y es una muestra de diversidad de cultos afro. Sacerdotes, rituales, muchísima gente que participa desde adentro, fieles y ritos. Allí están fotografiados maravillosamente en una muestra artística que recrea algo que es de la vivencia de nuestra cotidiana edad también, ¿no? Pero agradecemos mucho el espacio que nos brindó la Intendencia en ese sentido, porque a veces no nos animamos a ir a un templo, que deberíamos hacerlo. No esperemos al 2 de febrero para saber lo que es un banda o los cultos afro. Vayamos, ya sé que a veces preguntás y nadie te dice, ¿no? La gente se esconde por esos prejuicios, por esa mala prensa que tenemos. Pero estos espacios son muy valiosos y también valoramos este 2 de febrero que nos permite sacar al culto a la calle y mostrar las bondades de Yemanshá. Acá hay niños, hay señoras, hay hombres, hay diversidad de personas y diversidad de géneros y hay gente con poder adquisitivo alto y hay gente muy humilde. Yemanshá es una fiesta de convivencia. Vivámosla como tal, démonos la chance de esa paz que trae Yemanshá en un mundo, como decíamos, de tanta violencia y debemos fomentar todo lo que tienda a traer diálogo, armonía, fraternidad y sobre todo esperanzas a la gente. Hay mucha gente con muchos problemas y no encuentra de qué asirse para aferrarse a la vida. Yemanshá trae eso, Yemanshá trae las ganas de vivir, el entusiasmo, la fe. El cultivo de la fe es muy importante porque cultiva el espíritu. No miremos tanto lo de afuera, miremosnos sin ver lo que somos exteriormente. Miremos lo que somos espiritualmente, lo que sentimos, lo que irradiamos como seres humanos y eso creo que nos va a hacer mejores personas a través de un banda de otras religiones o sin ninguna religión. Pero en este caso 2 de febrero es de Yemanshá. Así que, o mío, doy a para ella y que nos traiga todo lo mejor. Muchísimas gracias, Susana. No, a ti, por favor. Yemanshá, y a rainha do mar. Yemanshá, y a rainha do mar. Salve el pueblo de Ruanda. Salve mi padre, Oxalá. Salve el Shosse, salve los días. Salve el Gumbayra Maru, Yemanshá. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, y con ese canto de Susana nos despedimos desde acá, desde la Playa Ramírez. Qué lindo. Muy bien, Nadia. Muchísimas gracias. Beso grande a los dos. Yemanshá, yemanshá.